Hola chicos, hoy día es Dominguito y comenzamos un nuevo vlogcito Hola, hola familia, ¿cómo están? Ahí está Víctor, estamos yendo a su carrera, al evento, con cara de sueño Ahorita estamos yendo a las 5 de la Arequipa, que ahí es la carrera familiar 2K y 10K Así que, bueno, qué bonita infraestructura Bueno, no se puede ver tan bien por las rejas, pero es antigua Miren la entrada Si no estuviéramos tan apurados Toda la cámara está mojadita Y bueno, ya llegamos acá, se está reuniendo la gente Y bueno, por allá está el estrado, allá Y nosotros vinimos de allá Miren qué bonito, ya hay un puestito de bananas Estoy lloviendo súper, súper fuerte, estoy bajo un árbol Y miren, estoy mojadita, miren el piso, súper mojadito Están a punto de salir, están por allá, no hemos podido estar más lejos porque toda esta parte está cerrada Balazo, pero bueno Ya salió Víctor, ya salieron todos de allá Y está así lloviendo horrible ¿Qué es esto? No es sudor, en verdad Les juro que no es sudor, es mojadito Este, y bueno Más o menos van a llegar en media hora, creo Ya estamos en la meta, no sé cómo me he metido Para tomar fotos Este, y bueno Nada, ya han llegado varios, pero nada más Ahorita estoy acá en el escenario Porque van a premiar en un ratito a los chicos Pero Víctor y los chicos están por allá Los amarillitos creo que son Muy bien, llamamos al escenario por favor Fíjate chicos, todo el kit de la maratón es totalmente gratis Gracias Asegurada su contención A ver qué es Gracias al esfuerzo de personas como todos nosotros De las empresas que nos acompañan Y muchas otras que han querido venir Y no han podido estar el día de hoy Que hacen que puedan subsistir nuestros programas Realmente muchas gracias a todos ustedes A todas nuestras empresas que están el día de hoy Y ya los vamos a invitar para que también puedan Dirigirse a ustedes Gracias a ustedes, imagínense a ustedes Para que todos conozcan a cuántos niños está llegando El premio por el esfuerzo de cada uno de ustedes Pero fundamentalmente por un país unido Por un país solidario Por un país donde eventualmente se desterra esa horrible frase Que dice No hay peor enemigo que un peruano que otro peruano Eso es mentira Y eso no pasa en la comunidad real Agradezco a Luis Castañeda Lozio A la Municipalidad de Lima A este lindo proyecto que se llama Ciclo Lima Que nos permite tener un eje tan importante Con la línea de la equipa libre Bueno, están premiando ahorita Y hay un problemita del primero y segundo lugar Que el segundo dice que ha ido primero Así que bueno, están en eso Prácticamente terminó la carrera y ya premiaron a los chicos Me lo había listado una porquería Y bueno, ya bajaron la música Estoy acá con los chicos de la ONG Yo soy Sus ojos Y ahorita estamos yendo a una casa a tomar desayuno Son los chicos de la asociación Yo soy Sus ojos Soy el cuarto de Víctor Como eran libros Estoy súper mojadita No en ese sentido Y voy a cambiarlo porque me va a dar pulmonía literalmente Hemos venido con los chicos de la asociación A tomar lonchecito Lonchecito Almuercito Así que bueno Así que bueno Esta es la presentación Mira, primero es la huancaina súper rica La ha preparado la mami de Víctor Este, por acá vemos el juguito Por acá vemos el rocotito con colandro Más huancaina Al bebé, campi Campi, bebé Como es el padre La cosa de otro mundo La zinc Dices que es muy buena Es una serie No, es una película Antartia No la he visto ¿Quieren verla? Es terror, creo, ¿no? Tal vez que eres lata Wishplash Buenísima, ¿no? La de baterista ¿Recuerdas? Hola, hola, familia ¿Cómo están? Estoy bajando de mis clases de inglés Espero que estén muy bien ¿Por qué hablo así? No lo sé Pero se está deteniendo en cada piso Por Dios Uy, pero los ojos se ven inventos, ¿no? Sí, es sexy ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? No lo sé No lo sé No lo sé